Continuamos con más información, la Universidad de Antioquia dio a conocer la oferta académica para el primer semestre del 2018. Para el caso de la sede Sonzón, esta oferta comprende 7 programas de pregrado, 3 presenciales y 4 bajo la modalidad virtual. Presenciales se está ofertando ingeniería agropecuaria que se dictará de lunes a viernes, gestión cultural los fines de semana y tecnología de saneamiento ambiental los fines de semana también. Esta oferta solamente cubre 100 cupos, se van a ofertar 40 para ingeniería agropecuaria, 35 para tecnología de saneamiento ambiental y 25 para gestión cultural, esos son los que tenemos en el momento. Y las ingenierías virtuales que son ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería industrial, se ofertaron 150 cupos por ingeniería para todo el departamento. Es de anotar que en esta ocasión la Universidad de Antioquia adelantó las fechas para el proceso de admisión con relación a los años anteriores. Este semestre incluimos entonces las inscripciones para la Universidad de Antioquia desde el 25 de julio, el pasado martes 25 de julio hasta el 18 de agosto. Las inscripciones por internet para aquellos que compraron el PIN o descargaron el PIN van hasta el 23 de agosto. Los exámenes de admisión a la Universidad son el 25 y 26 de septiembre, los resultados de estos exámenes se publican el 11 de octubre y las matrículas las iniciaremos en el mes de diciembre. Esto hay que tener en cuenta que los plazos aquí estipulados son los únicos que se van a establecer, en el sentido de que en el semestre anterior y los demás se tenía como política ampliar los plazos. Como lo que se quiere es que todo el mundo, tanto estudiantes nuevos como antiguos, terminen la misma fecha y todo el mundo quede matriculado, no hay cavidad para ampliar más plazos. Eso es muy importante que la comunidad lo tenga presente desde ya, dado que normalmente, como buena costumbre, dejamos para última hora o asumimos que se pueden ampliar o prorrogar los plazos tanto para la inscripción como para el PIN. Las personas interesadas pueden prepararse para el examen de admisión por medio de una serie de capacitaciones, las cuales se estarán dictando desde mediados de agosto y por espacio de un mes. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-1432 y 869-3101.